Tengo el gran y alto honor de ser designado por el alto mando naval en poder fregarte la semilla de tu padre el técnico supervisor segundo rey rueda que fue un hermano un compañero y un excelente instructor el cual ha determinado su larga carrera como el pase marino antes parte de la mina un gran amigo un gran compañero instructor que pasó su vida dedicado a esto es duro para nosotros pero siempre estamos fuertes en tu familia y en tu familia en tu familia descanse paz descanse paz descanse-pia 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 Gracias.